Música Mi nombre es Miguel Fernández, me dicen Bobby Yo soy Rubén Darío Gómez Mi nombre es Ernesto Lago, soy de La Habana, Cuba Soy un músico colombiano Y soy de Venezuela Música O sea, nunca me imaginé que esta ciudad era la ciudad musical de Estados Unidos Música Música Viene aquí sin conocer Nashmi Cuando él me vio tocando y cantando a la vez Y le pareció muy bien Pienso que le salía más barato un cantante y bajista a la vez Lo que uno está acostumbrado a ver acá Que esperan que sea latinoamericano Es un poco lo que es baile Es lo que es salsa, es lo que es merengue, lo que es bachata Ahora pues hoy en día reggaetón y cosas por el estilo Y que si llega a haber excepciones A eso que sean como cosas muy folclóricas Los americanos no entienden mucho lo que es un mexicano, un dominicano, un venezolano Y cree que todo el mundo da igual No tenía idea de la cantidad de músicos latinos que hay Para mí fue una gran sorpresa Que el público norteamericano también Consuma y le guste Música latinoamericana O otro tipo de género Que no sea rock Que no sea la música country Que es lo que yo pensaba que más ellos iban a defender Hay muchos sitios latinos para tocar Es que si uno canta Y canta en español El público norteamericano lo puede apreciar Pero realmente se van a sentir A veces se pueden sentir incómodos Entonces claro, de una u otra manera se van a restringir los espacios Mi sueño lo estoy viviendo Música latinoamericana Música latinoamericana Música latinoamericana